Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. La superficie total es de 9.831.510 km2 o 3,8 millones de millas cuadradas. Veamos el top 50 de los 50 estados de EEUU por superficie. Top 50, Rowla Island. Top 49, Delaware. Top 48, Connecticut. Top 47, Nueva Jersey. Top 46, Nuevo Hampshire. Top 45, Vermont. Top 44, Massachusetts. Top 43, Hawaii. Top 42, Maryland. Top 41, Virginia Occidental. Top 40, Carolina del Sur. Top 39, Maine. Top 38, Indiana. Top 37, Kentucky. Top 36, Tennessee. Top 35, Virginia. Top 34, Ohio. Top 33, Pennsylvania. Top 34, Ohio. Top 33, Pennsylvania. Top 32, Mississippi. Top 31, Louisiana. Top 30, Alabama. Top 29, Arkansas. Top 28, Carolina del Norte. Top 27, Nueva York. Top 26, Illinois. Top 25, Illinois. Top 24, Georgia. Top 25, Illinois. Top 23, Wisconsin. Top 22, Florida Top 21, Missouri Top 20, Oklahoma Top 19, Dakota del Norte Top 18, Washington Top 17, Dakota del Sur Top 16, Nebraska Top 15, Kansas Top 14, Aydayo Top 13, Utah Top 12, Minnesota Top 11, Michigan Top 10, Wyoming Top 9, Oregon Top 8, Colorado Top 7, Nevada Top 6, Arizona Top 5, Nuevo México Top 4, Montana Top 3, California Top 2, Texas Top 1, Alaska Top 2, Texas